Desde el Teatro del Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la Sesión de Mujeres de la Conferencia General Semestral Nº 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La música para esta sesión estará a cargo de una variedad de coros de sesiones anteriores. Se ha invitado a mujeres y mujeres jóvenes de todo el mundo a ver esta transmisión para recibir los consejos e instrucción de líderes de la Iglesia. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación o transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Bonnie H. Cordon, Presidenta General de las Mujeres Jóvenes, dirigirá esta reunión. Queridas hermanas, es un gozo darles la bienvenida a la Sesión de Mujeres de la Conferencia General Semestral Nº 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El Presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Mi nombre es Bonnie H. Cordon y presto servicio como Presidenta General de las Mujeres Jóvenes. Es un gran placer estar con ustedes esta noche. Estamos agradecidos por la tecnología que hace posible una reunión mundial tan maravillosa. Esperamos que sientan nuestro amor por cada una de ustedes. Esta tarde reconocemos la presencia de los miembros de la Primera Presidencia y los miembros del Consejo Ejecutivo de Sacerdocio y la Familia. También en el estrado se encuentran quienes sirven en las presidencias de la Primaria, Mujeres Jóvenes y Sociedad de Socorro. La música para esta sesión consistirá de selecciones de una variedad de coros con sus directores y organistas de sesiones anteriores. El coro dará inicio a esta reunión cantando Los Jóvenes Santos de Sion. La primera oración la ofrecerá a la hermana Liz Darger, miembro de la Mesa Directiva General de las Mujeres Jóvenes. La primera ola de la Mujeres Jóvenes. La primera ola de la Mujeres Jóvenes. La primera ola de la Mujeres Jóvenes. ¡Gracias por ver el video! 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 en los convenios tenemos una amplia influencia, la cual se aplica en los momentos cotidianos cuando estudiamos con una amiga, acostamos a los niños, hablamos con alguien en el autobús o prepararnos una presentación con un colega. Tenemos el poder de eliminar los prejuicios y construir la unidad. La sociedad de socorro y las mujeres jóvenes no son solo clases, también pueden ser experiencias inolvidables donde mujeres diferentes subimos juntas al mismo bote y se armamos hasta encontrar nuestro equilibrio. Ofrezco esta invitación. Sean parte de una fuerza colectiva que cambie el mundo para siempre. Nuestra asignación por convenio es ministrar, levantar las manos caídas, poner a las personas con problemas en nuestras espaldas o nuestros brazos y llevarlas. No es complicado saber qué hacer, pero a veces va en contra de nuestros intereses egoístas y hay que hacer un esfuerzo. Las mujeres de esta iglesia tienen un potencial ilimitado para cambiar la sociedad. Tengo plena confianza espiritual en que al buscar la unión de sentimiento, invocaremos el poder de Dios para hacer nuestros esfuerzos más completos. Cuando la iglesia conmemoró la revelación del sacerdocio de 1978, el presidente Russell L. M. Nelson extendió una poderosa bendición profética. Es mi oración y bendición que dejo sobre todos los que están escuchando que podamos superar toda carga de prejuicio y caminar rectamente con Dios y los unos con los otros en perfecta paz y armonía. Que podamos aprovechar esta bendición profética y utilizar nuestros esfuerzos individuales y colectivos para aumentar la unidad en el mundo. Dejo mi testimonio en las palabras de la humilde y eterna oración del Señor Jesucristo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanas, es un gozo tan grande poder estar juntas en esta sesión. Imaginen que van al mercado para comprar un artículo. Si ella le da al cajero más de lo que cuesta el artículo, el cajero le va a dar el cambio. El rey Benjamín enseñó a su pueblo en cuanto a las bendiciones que recibimos de nuestros Salvador Jesucristo. Él creó los cielos y la tierra y toda la belleza que disfrutamos. Mediante su expiación, Él proporciona un medio para redimirnos del pecado y de la muerte. Cuando le mostramos nuestra gratitud al vivir con diligencia sus mandamientos, Él nos bendice inmediatamente lo que nos deja siempre en deuda. Nos da mucho más de lo que podríamos darle a cambio. Entonces, ¿qué podemos darle a Él, quien pagó el precio de nuestros pecados? Podemos darle cambio. Podemos darle nuestro cambio. Puede ser un cambio de pensamiento, de hábitos o de la dirección hacia donde vamos. El Señor nos pide un cambio de corazón a cambio del precio que pagó por nosotros. El cambio que Él nos pide no es para su beneficio, sino para el nuestro. A diferencia de la compradora en el mercado, que tomaría el cambio que se le ofrece, nuestro Salvador nos invita a guardar el cambio. Tras escuchar las palabras del rey Benjamín, el pueblo declaró que sus corazones habían cambiado y dijeron, Por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacerlo bueno continuamente. Las Escrituras no dicen que ellos se volvieron perfectos de inmediato, sino que su deseo de cambiar los condujo a la acción. Su cambio de corazón significó despojarse del hombre o la mujer natural y entregarse al Espíritu para ser más como Jesucristo. El presidente Henry B. Irene enseñó, La verdadera conversión depende de buscar libremente con fe, esfuerzo y algo de dolor. Entonces el Señor concede el milagro de purificación y cambio. Al combinar nuestro esfuerzo con la capacidad del Salvador, llegamos a ser nuevas criaturas. Cuando era joven, me visualizaba caminando en una senda ascendente y vertical hacia mi meta eterna. Cada vez que hacía o hacía algo incorrecto, sentía que me deslizaba hacia abajo por la senda para comenzar otra vez. Era como caer en aquella casilla del juego para niños, serpientes y escaleras, en la que te deslizas desde arriba del tablero hasta el comienzo del juego. Era desalentador. Pero a medida que comencé a entender la doctrina de Cristo y aplicarla a diario, encontré esperanza. Jesucristo nos ha dado un modelo para cambiar. Él nos invita a ejercer la fe y a arrepentirnos con esa fe y arrepentimiento que efectúan un cambio en nuestro corazón. Al arrepentirnos y volver nuestro corazón hacia Él, obtenemos un deseo de hacer y vivir convenios sagrados. Perseveramos hasta el fin al aplicar estos principios en nuestra vida y al invitar al Señor que nos cambie. Perseverar hasta el fin significa cambiar hasta el fin. Ahora comprendo que no comienzo de nuevo con cada intento fallido, sino que con cada intento continúo mi proceso de cambio. Hay una frase en el lema de las mujeres jóvenes que dice, Valoro el don del arrepentimiento y procuro mejorar cada día. Es mi oración que valoremos este don y que busquemos intencionalmente el cambio. A veces los cambios están relacionados con pecados graves, pero casi siempre nos esforzamos por refinar nuestro carácter para alinearnos con los atributos de Jesucristo. Nuestras decisiones ayudarán o entorpecerán nuestro progreso. Los cambios deliberados, pequeños pero constantes, nos ayudarán a mejorar. No se desanimen. El cambio es un proceso que dura toda la vida. Agradezco que el Señor sea paciente con nosotros en nuestra lucha por cambiar. Mediante Jesucristo tendremos fortaleza para hacer cambios duraderos. A medida que nos volvamos a Él, aumentará nuestra capacidad para cambiar. Además del poder de la expiación de nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos guiará a seguir esforzándonos. Incluso puede ayudarnos a saber qué cambios necesitamos hacer. También podemos encontrar ayuda mediante las bendiciones del sacerdocio, la oración, el ayuno y la asistencia al templo. Así mismo, familiares y líderes y amigos pueden ayudarnos en nuestro esfuerzo por cambiar. Cuando tenía ocho años, mi hermano Lee y yo jugábamos con los amigos en las ramas de un árbol del vecindario. Un día, Lee se cayó y se rompió el brazo. Con el brazo roto, le costaba subir al árbol. Pero la vida en el árbol no era la misma sin Él. Así que algunos de nosotros lo sosteníamos por detrás, mientras otros tiraban del brazo bueno. Y sin demasiado esfuerzo, Lee estuvo de vuelta en el árbol. Su brazo seguía roto. Pero volvió a estar con nosotros, disfrutando de nuestra amistad mientras sanaba. He pensado en esa experiencia como un símbolo de nuestra actividad en el Evangelio de Jesucristo. Bajo las ramas del Evangelio, disfrutamos de bendiciones que traen los convenios. Tal vez algunos se han caído de la seguridad de sus convenios y necesitan nuestra ayuda para volver a la protección de las ramas del Evangelio. Puede ser difícil regresar solos. ¿Podemos acercarlos amablemente un poco y levantarlos un tanto para ayudarlos a sanar mientras disfrutan de nuestra amistad? Si sufren de una lesión debido a una caída, permitan que otras personas les ayuden a regresar a sus convenios y a sus bendiciones. El Salvador puede ayudarles a sanar y cambiar mientras estén rodeadas de aquellos que las aman. Con frecuencia me encuentro con amigos a quienes no he visto en muchos años. A veces me dicen, ¡no has cambiado nada! Cada vez que escucho eso, me avergüenzo un poco, ya que espero haber cambiado con el paso de los años. Ojalá que haya cambiado de ayer para hoy. Espero ser más amable, menos crítica, más compasiva, más rápida para responder a las necesidades de los demás y también más paciente. Me encanta subir las montañas que están cerca de mi casa. A menudo, al andar por el camino, se me mete una piedrecita en el zapato. Tarde o temprano me detengo y sacudo mi zapato. Pero me sorprende lo mucho que me permito caminar con el dolor antes de detenerme para deshacerme de esa molestia. Mientras recorremos la senda de los convenios, en ocasiones se nos meten en los zapatos piedras que adoptan la forma de malos hábitos, pecados o malas actitudes. Cuanto antes la saquemos de nuestra vida, más gozoso será nuestro trayecto terrenal. Conservar el cambio requiere esfuerzo. No puedo imaginar detenerme en el camino para volver a colocar la piedrecita en mi zapato. No quisiera hacerlo. Así como una hermosa mariposa no elegiría regresar a su capullo. Testifico que gracias a Jesucristo podemos cambiar. Podemos ajustar nuestros hábitos, cambiar nuestros pensamientos y refinar nuestro carácter para ser más semejantes a Él. Y con Su ayuda podemos quedarnos con el cambio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Desde principios de este año nos hemos enfrentado a muchos acontecimientos inesperados. La pérdida de vida y de ingresos debido a la pandemia han afectado gravemente a la comunidad y a la economía mundial. Terremotos, incendios e inundaciones en diferentes partes del mundo, así como otros desastres relacionados con el clima, han dejado a las personas sintiéndose desamparadas, desesperadas y con el corazón quebrado, preguntándose si su vida volverá a ser la misma. Déjenme contarles una historia personal acerca de estar quebrado. Cuando nuestros hijos eran pequeños, decidieron que querían tomar lecciones de piano. Mi esposo Rudy y yo queríamos brindarles a nuestros hijos esa oportunidad, pero no teníamos piano, tampoco teníamos los medios para adquirir un piano nuevo, así que mi esposo comenzó a buscar uno usado. Ese año para Navidad nos sorprendió a todos con un piano, y con los años nuestros niños aprendieron a tocarlo. Cuando ellos crecieron y se fueron de casa, el viejo piano solo acumuló polvo, así que lo vendimos. Pasaron algunos años y habíamos ahorrado algo de dinero. Un día mi esposo dijo, Creo que es hora que compremos un piano nuevo. Le pregunté, ¿para qué queremos un piano nuevo si ninguno de los dos lo sabe tocar? Él respondió, Ah, pero podemos conseguir un piano de los que tocan solos. Usando un iPad se puede programar el piano para que toque más de 4.000 canciones, incluidos himnos, canciones del coro del tabernáculo, todas las canciones de la primaria y muchas más. Les aseguro que Rudy es un excelente vendedor. Compramos un hermoso piano automático nuevo, y unos días después, dos hombres robustos lo llevaron a nuestra casa. Les mostré dónde lo quería y me hice a un lado. Era un pesado piano de media cola, y para que pasara por la puerta, le quitaron las patas y lograron ponerlo de costado sobre el carro de carga que habían llevado. Nuestra casa estaba ubicada en una ligera pendiente, y por desgracia, ese día más temprano había nevado, dejando todo húmedo. ¿Pueden imaginarse lo que va a suceder? Mientras empujaban el piano por la ligera pendiente, éste se deslizó y oí un ruido muy fuerte. El piano se había caído del carro de carga y había golpeado el suelo con tanta fuerza que dejó una gran hendidura en nuestro césped. Dije, ¡santos cielos, están bien! Afortunadamente, los dos estaban bien. Luego de mirarse el uno al otro, me miraron y dijeron, ¡lo sentimos mucho! ¡Los llevaremos de vuelta a la tienda y nuestro gerente la llamará! Un tiempo después, el gerente ya estaba hablando con mi esposo para organizar la entrega de un nuevo piano. Rudy es amable y compasivo, y le dijo al gerente que estaba bien que tan solo repararan el daño y trajeran el mismo piano, pero el gerente insistió en que recibiríamos uno nuevo. Rudy le respondió, ¡no puede haber sido algo tan grave! ¡Solo arréglenlo y tráiganlo! El gerente dijo, ¡la madera está quebrada! Y una vez que la madera se quiebra, no puede volver a sonar igual. Le enviaremos un piano nuevo. Hermanas y hermanos, ¿no somos todos como ese piano? Un poco quebrados, partidos y dañados, sintiendo que nunca volveremos a ser los mismos. Sin embargo, cuando venimos a Jesucristo, ejercitando nuestra fe en Él, arrepintiéndonos, haciendo y guardando nuestros convenios, nuestras quebraduras, cualquiera que fueren, pueden ser sanadas. Este proceso que invita al poder sanador del Salvador en nuestras vidas, no solamente nos restaura a como éramos antes, sino que nos hace mejor de lo que jamás hemos sido. Sé que a través de nuestro Salvador Jesucristo, todos podemos ser enmendados, sanados y llevar a cabo nuestros propósitos, al igual que un hermoso piano nuevo. El presidente Russell M. Nelson me enseñó, cuando estemos llenos de pesares, será el momento de profundizar nuestra fe en Dios, de trabajar más arduamente y de prestar servicio a los demás. Entonces, Él sanará nuestro corazón desgarrado de dolor. Él nos dará paz y consuelo. Esos grandes dones nunca serán destruidos, ni siquiera con la muerte. Jesús dijo, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para sanar nuestro quebranto al venir a Él, debemos tener fe en Jesucristo. Tener fe en Jesucristo significa confiar totalmente en Él. Confiar en su poder y amor infinitos, lo cual incluye creer en sus enseñanzas. Significa creer que, aunque no entendamos todas las cosas, Él sí lo entiende. Debido a que Él ha experimentado todos los dolores, las aflicciones y las enfermedades que podamos sufrir, Él sabe cómo ayudarnos a superar las dificultades diarias. Al venir a Él, podemos sentir gozo, paz y consuelo. Todo lo que es difícil y desafiante en la vida se puede remediar por medio de la expiación de Jesucristo. Él nos ha aconsejado, mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis. En el libro de Mormón, cuando Alma y su pueblo fueron casi destruidos debido a las pesadas cargas que se les imponían, el pueblo suplicó alivio. El Señor no les quitó las cargas, en vez de ello les prometió. Y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas mientras estéis en servidumbre. Y esto haré yo, para que me seáis testigos en lo futuro, y para que sepáis de seguro, que yo, el Señor Dios, visito mi pueblo en sus aflicciones. Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad, y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. El élder Todd R. Callister ha enseñado en cuanto a la capacidad que tiene el Salvador para sanar y aliviar las cargas. Una de las bendiciones de la expiación es que podemos recibir los poderes de socorro del Salvador. Isaías habló repetidas veces sobre la influencia sanadora y tranquilizante del Señor. Testificó que el Salvador era fortaleza para el ministerioso en su aflicción, amparo contra la tempestad, sombra contra el calor. En cuanto a los afligidos, Isaías declaró que el Salvador poseía el poder de consolar a todos los que lloran y enjugar toda lágrima de todos los rostros, vivificar el espíritu de los humildes y vendar a los quebrantados de corazón. Su poder de socorrer era tan amplio que podía sustituir gloria en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu apesadumbre. Oh, qué esperanza renace en esas promesas. Su espíritu sana, refina, consuela, infunde nueva vida a los corazones desesperanzados. Tiene el poder de transformar todo lo que es feo, vil y sin valor en la vida en algo de esplendor supremo y glorioso. Él tiene el poder de convertir las cenizas de la vida mortal en las bellezas de la eternidad. Testifico que Jesucristo es nuestro amoroso Salvador, Redentor, el Maestro Sanador y fiel amigo. Si nos dirigimos a Él, nos sanará y hará que seamos enteros nuevamente. Testifico que esta es su iglesia y que Él se está preparando para regresar una vez más a esta tierra a fin de reinar con poder y gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. ...y ambitious and worthless in life to something of supreme and glorious splendor. He has the power to convert the ashes of mortality to the beauties of eternity. Close quote. I testify that Jesus Christ is our loving Savior, Redeemer, the Master, Healer, and Faithful Friend. If we turn to Him, He will heal us and make us whole again. I testify this is His Church, and He is preparing to return once again to reign with power and glory on this earth. In the name of Jesus Christ, amen. Amén, amen. Les damos la bienvenida a la sesión de mujeres de la Conferencia General Semestral Nº 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. I am the child of God And He who sent me here Has given me an earthly home With care and sight and dear Lead me, guide me, walk beside me Help me find the way Teach me all that I must do To live with Him some day To live with Him some day I am a child of God I am a child of God If I was learned to do His will If I was learned to do His will I'll live with Him some day I am a child of God If I was learned to do His will If I was learned to do His will Teach me all that I must do To live with Him some day I am a child of God I am a child of God His promises are sure Celestial glory shall be mine If I can but endure Lead me, guide me, walk beside me Help me find the way Help me find the way Teach me all that I must do ¡Gracias! Muchas gracias, hermana Eubank, hermana Craven y hermana Franco. Hermanas, junto con la Primera Presidencia, oramos por ustedes. Sabemos que la vida puede ser incierta a veces, pero también sabemos que nada es incierto para el Señor. Estos últimos seis meses han sido excepcionalmente complicados. La oportunidad de estar juntos ha sido limitada. Y, sin embargo, aquí estamos nuevamente, siendo bendecidas al reunirnos en adoración y juntas regocijarnos. El abril pasado, nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, nos recordó que la oscuridad creciente que acompaña a la tribulación hace que la luz de Cristo brille con mayor fulgor. Las hemos visto buscar la luz de nuestro Salvador por medio del estudio y la oración. Como hijas de Dios que guardan los convenios, ustedes han logrado compartir su luz por medio del servicio a aquellas que las rodean, al expresar su fe por medio de sus acciones. Sus esfuerzos que han hecho individualmente, al considerarlos en colectiva, han hecho un impacto mundial. Nuestro Salvador Jesucristo en verdad es la luz y la vida del mundo, la luz que brilla en las tinieblas. Ruego que continuemos buscando y compartiendo su luz, como se demuestra en el video que veremos a continuación. Luego de la presentación en video, nos complacerá escuchar al presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia. Le seguirá el presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia. Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia. Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia. Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia. Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia. Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia. Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia. momento en que el Salvador, Jesucristo, regresará a la tierra. Sabemos algo sobre los acontecimientos terribles que preceden a su venida, sin embargo, nuestro corazón se llena de gozo y confianza al conocer también las gloriosas promesas que se cumplirán antes de que Él vuelva. Como amadas hijas del Padre Celestial y como hijas del Señor Jesucristo en Su reino, ustedes desempeñarán un papel crucial en los grandes momentos que se avecinan. Sabemos que el Salvador vendrá a un pueblo que ha sido recogido y preparado para vivir como lo hicieron las personas de la ciudad de Enoch. Esas personas estaban unidas por la fe en Jesucristo y se habían vuelto tan completamente puras que fueron llevadas al cielo. Esta es la descripción que el Señor reveló en cuanto a lo que le sucedería al pueblo de Enoch y lo que ocurrirá en esta última dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y llegará el día en que descansará la tierra. Pero antes de ese día se obscurecerán los cielos, y un manto de tinieblas cubrirá la tierra, y temblarán los cielos así como la tierra, y habrán grandes tribulaciones entre los hijos de los hombres, mas preservaré a mi pueblo. Y justicia enviaré desde los cielos, y la verdad haré brotar de la tierra para testificar de mi Unigénito, de su resurrección de entre los muertos, sí, y también la resurrección de todos los hombres, y haré que la justicia y la verdad inunden la tierra como con un diluvio, a fin de recoger a mis escogidos de las cuatro partes de la tierra a un lugar que yo prepararé, una ciudad santa, a fin de que mi pueblo ciña sus lomos y espera el tiempo de mi venida. Porque allí estará mi tabernáculo, y se llamará Sion, una nueva Jerusalén. Y el Señor dijo a Enoch, Entonces tú y toda tu ciudad los recibiré allí, y los recibiremos en nuestro seno, y ellos nos verán, y nos echaremos sobre su cuello, y ellos sobre el nuestro, y nos besaremos unos a otros. Y allí será mi morada, y será Sion, la cual saldrá de todas las creaciones que he hecho, y por el espacio de mil años la tierra descansará. Hermanas, ustedes, sus hijas, sus nietas y las mujeres a las que han nutrido, serán una parte fundamental para crear esa comunidad de personas que se unirán en gloriosa asociación con el Salvador. Serán una fuerza esencial en el recogimiento de Israel y en la creación de un pueblo de Sion, que vivirá en paz en la Nueva Jerusalén. El Señor, a través de sus profetas, les ha hecho una promesa. En los primeros días de la Sociedad de Socorro, el profeta José Smith les dijo a las hermanas, «Si viven de acuerdo con estos privilegios, no se podrá impedir que los ángeles las acompañen». Dentro de ustedes se encuentra ese maravilloso potencial, y se les está preparando para ello. El presidente Gordon B. Hinckley dijo, «Ustedes, hermanas, de ninguna manera ocupan un segundo lugar en el plan de nuestro Padre para la felicidad eterna y el bienestar de sus hijos, sino que constituyen una parte absolutamente esencial de ese plan. Sin ustedes, el plan no podría funcionar. Sin ustedes, la totalidad del programa se vería truncado. Cada una de ustedes es una hija de Dios, herederas de un legado divino». Nuestro profeta actual, el presidente Russell M. Nelson, ha brindado esta descripción de la función de ustedes en preparación para la venida del Salvador. Sería imposible medir la influencia que tienen las mujeres, no solo en la familia, sino también en la iglesia del Señor, como esposas, madres y abuelas, como hermanas y tías, como maestras y líderes, y en especial como devotas defensoras de la fe. Esto ha sido cierto en cada dispensación del Evangelio desde los días de Adán y Eva. Sin embargo, las mujeres de esta dispensación son singulares, debido a que esta dispensación es distinta de cualquier otra. Esta diferencia conlleva tanto privilegios como responsabilidades. Esta dispensación es singular porque el Señor nos guiará a fin de que estemos preparados para ser como la ciudad de Enoch. Él ha descrito, a través de sus apóstoles y profetas, lo que esa transformación en un pueblo de Sion implicará. El élder Bruce R. Maconkey enseñó, Los días de Enoch eran días de iniquidad, maldad, obscuridad y rebelión, de guerra y desolación, días previos a la purificación de la tierra por medio de las aguas. Sin embargo, Enoch era fiel, y vio al Señor y habló con él cara a cara, tal como un hombre habla con otro. Él le mandó llamar al mundo al arrepentimiento, y lo comisionó para que bautizara en el nombre del Padre y del Hijo, lleno de gracia y de verdad, y del Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo. Enoch hizo convenio y reunió una congregación de creyentes, quienes llegaron a ser tan fieles que el Señor vino y habitó con Su pueblo, y moraron en rectitud, y fueron bendecidos desde lo alto. Y el Señor llamó Sion a Su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Después que el Señor llamó a Su pueblo Sion, las Escrituras dicen que Enoch edificó una ciudad que se llamó la Ciudad de Santidad, a saber, Sion, y que Sion fue llevada al cielo, donde Dios la llevó a Su propio seno, y desde entonces se extendió el dicho, Sion ha huido. Esta misma Sion que fue llevada a los cielos va a volver, traída nuevamente por el Señor, y sus habitantes se reunirán con la Nueva Jerusalén, que entonces será establecida. Ahora, si el pasado es un prólogo, al tiempo de la venida del Salvador, las hijas que estén profundamente comprometidas con sus convenios con Dios serán más de la mitad de las que estén preparadas para recibirle cuando Él venga. Sin embargo, sea cual sea la cifra, su contribución para crear unidad entre las personas preparadas para esa Sion será mucho más que la mitad. Les diré por qué creo que esto será así. El libro de Mormón ofrece un relato de un pueblo de Sion. Recordarán que tuvo lugar después de que el Salvador resucitado les enseñara. No había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. La experiencia me ha enseñado que las hijas del Padre Celestial poseen el don de apaciguar la contención y promover la rectitud con su amor a Dios y con el amor a Dios que generan en aquellos a quienes sirven. Esto lo presencié en mi juventud cuando nuestra pequeña rama se reunía en la casa de donde me crié. Mi hermano y yo éramos los únicos poseedores del sacerdocio orónico y mi padre el único poseedor del sacerdocio de Melquisedec. La presidenta de la Sociedad de Socorro de la Rama era una conversa cuyo esposo estaba descontento con el servicio que ella prestaba en la iglesia. Los miembros eran todos hermanas mayores sin un poseedor del sacerdocio en su hogar. Vi a mi madre y a esas hermanas amarse, edificarse y cuidarse las unas a las otras sin cesar. Es ahora que me doy cuenta de que se me permitió vislumbrar de forma anticipada a Sion. Mi aprendizaje sobre la influencia de las mujeres fieles continúa en una pequeña rama de la iglesia en Albuquerque, Nuevo México. Vi a la esposa del presidente de la rama, la esposa del presidente de distrito, y a la presidenta de la Sociedad de Socorro alegrar el corazón de cada recién llegado. El domingo que salí de Albuquerque, después de dos años de estar observando la influencia de las hermanas allí, se creó la primera estaca. En la actualidad, el Señor ha puesto allí un templo. Me mudé cerca de Boston, donde serví en la presidencia del distrito, que presidía pequeñas ramas repartidas por dos estados. Hubo contenciones que más de una vez fueron resueltas por mujeres amorosas y dispuestas a perdonar que ayudaron a ablandar corazones. El domingo que salí de Boston, un miembro de la primera presidencia organizó la primera estaca en Massachusetts. Hoy en día hay un templo allí, cerca de donde vivía el presidente de distrito. Le habían ayudado a volver a la iglesia, y más tarde fue llamado para servir como presidente de estaca y luego como presidente de misión, con la influencia de su esposa fiel y amorosa. Hermanas, a ustedes se les dio la bendición de ser hijas de Dios con dones especiales. Trajeron consigo a la vida terrenal una capacidad espiritual para nutrir a los demás y elevarlos hacia el amor y la pureza que los hará merecedores de vivir juntos en una sociedad de Sion. No es casualidad que la sociedad de socorro, la primera organización de la iglesia específica para las hijas del Padre Celestial, tenga como lema, La caridad nunca deja de ser. La caridad es el amor puro de Cristo, y es la fe en Él y los efectos completos de Su expiación infinita, lo que las hará merecedoras a ustedes y a los que aman y sirven, de recibir el don supremo de vivir en la sociabilidad de una largamente esperada y prometida Sion. Allí serán hermanas en Sion, amadas en persona por el Señor y por aquellos a quienes hayan bendecido. Doy testimonio de que ustedes son ciudadanas del reino del Señor en la tierra. Son hijas de un amoroso Padre Celestial que les envió al mundo con dones únicos que prometieron utilizar para bendecir a otras personas. Les prometo que el Señor las llevará de la mano, por medio del Espíritu Santo. Él irá delante de su faz a medida que le ayuden a preparar a su pueblo para convertirse en su prometida Sion. Lo testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. En los últimos días de su vida terrenal, Jesucristo les habló a sus apóstoles sobre las persecuciones y las dificultades que sufrirían. Él concluyó con esta gran declaración. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es el mensaje del Salvador a todos los hijos de nuestro Padre Celestial. Esa es la buena nueva suprema para cada uno de nosotros en la vida terrenal. El buen ánimo también era una realidad necesaria en el mundo al que Cristo resucitado envió a sus apóstoles. El apóstol Pablo les diría posteriormente a los corintios, «Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos». Dos mil años después, estamos igual que entonces, atribulados en todo, y necesitamos ese mismo mensaje, no para desesperarnos, sino para ser de buen ánimo. El Señor tiene un amor y una preocupación especiales por Sus preciadas hijas. Él conoce Sus deseos, necesidades y miedos. El Señor es todopoderoso. Confíen en Él. Al profeta José Smith se le enseñó que las obras, los designios y los propósitos de Dios no se pueden frustrar, ni tampoco pueden reducirse a la nada. A Sus hijos que se esfuerzan, el Señor les fortaleció con esperanza cuando les dijo, «He aquí, esta es la promesa del Señor a vosotros, oh mis siervos, sed de buen ánimo, y no temáis, porque yo, el Señor, estoy con vosotros, y os ampararé, y testificaréis de mí, sí, Jesucristo, que soy el Hijo del Dios viviente, que fui, que soy, y que he de venir». El Señor está cerca de nosotros y ha dicho, «Y ahora de cierto os digo, y lo que digo a uno lo digo a todos, sed de buen ánimo, hijitos, porque estoy en medio de vosotros, y no os he abandonado, porque tras mucha tribulación vienen las bendiciones». Hermanas, testifico que esas promesas que se dieron en medio de persecuciones, tragedias personales, se aplican a cada una de ustedes en sus actuales circunstancias preocupantes, y son preciadas para recordarnos a cada uno de nosotros que seamos de buen ánimo y tengamos gozo en la plenitud del Evangelio a medida que avanzamos a través de los desafíos de esta vida terrenal. La tribulación y los desafíos son las experiencias comunes de la vida terrenal. La oposición es una parte esencial del plan divino para ayudarnos a crecer, y en medio de ese proceso, Dios nos asegura que, desde la larga perspectiva de la eternidad, no permitirá que la oposición nos venza. Con Su ayuda y nuestra fidelidad y perseverancia, prevaleceremos. Al igual que la vida terrenal de la que forman parte, las tribulaciones, todas ellas son temporales. En las controversias que precedieron a una guerra desastrosa, el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, sabiamente recordó con audacia el antiguo proverbio que dice, «Esto también pasará». Como saben, las adversidades terrenales de las que hablo, que hacen que ser de buen ánimo sea difícil. En ocasiones nos llegan a nosotros y a muchas otras personas, como los millones que ahora están pasando por algunos de los varios efectos devastadores de la pandemia del COVID-19. Del mismo modo, en los Estados Unidos, millones de personas están sufriendo una temporada de enemistad y contención que siempre parece acompañar a las elecciones presidenciales, pero que esta vez es la más grave que muchos de los mayores entre nosotros podemos recordar. A nivel personal, cada uno de nosotros lucha de forma individual con algunas de las muchas adversidades de la vida terrenal, como la pobreza, el racismo, la mala salud, la pérdida del empleo o las desilusiones, los hijos descarriados, un mal matrimonio o la ausencia de éste, y los efectos del pecado propio o ajeno. Sin embargo, en medio de todo esto tenemos el consejo celestial de ser de buen ánimo y hallar gozo en los principios y promesas del Evangelio, y en los frutos de nuestras labores. Ese consejo siempre ha sido así. Tanto para los profetas como para todos nosotros. Lo sabemos por las experiencias de nuestros predecesores y lo que el Señor les dijo a ellos. Recuerden las circunstancias del profeta José Smith. Si se mira a través del lente de las adversidades, su vida fue una vida de pobreza, persecución, frustración, aflicciones familiares y martirio final. Mientras él sufría el encarcelamiento, su esposa e hijos y otros santos padecieron increíbles penurias al ser expulsados de Missouri. Cuando José suplicó por socorro, el Señor le respondió, Ese fue el consejo personal y eterno que ayudó al profeta José a mantener su manera natural de ser feliz y el amor y lealtad de los suyos. Esas mismas cualidades fortalecieron a los líderes y pioneros que le siguieron, y pueden fortalecerles a ustedes también. Piensen en esos primeros miembros. Una y otra vez fueron llevados de un lugar a otro. Finalmente se enfrentaron a los desafíos de establecer su hogar y la iglesia en un desierto. Dos años después de que el grupo inicial de pioneros llegara al valle del Gran Lago Salado, el control de los pioneros, aquel que podían ejercer para sobrevivir en esa área hostil, seguía siendo precario. La mayoría de los miembros todavía se hallaban en ruta, atravesando las llanuras o luchando para conseguir los recursos para hacerlo. Sin embargo, los líderes y los miembros seguían teniendo esperanza y buen ánimo. Aunque no se habían establecido en sus nuevos hogares, en la Conferencia General de Octubre de 1849 se envió una nueva oleada de misioneros a Escandinavia, Francia, Alemania, Italia y el Pacífico Sur. En lo que podría haberse considerado su nivel más bajo, los pioneros se elevaron a nuevas alturas. Y solo tres años más tarde, otras 98 personas fueron llamadas a comenzar a recoger al Israel esparcido. Uno de los líderes de la iglesia explicó entonces que esas misiones no son por lo general muy largas. Probablemente de tres a siete años será el tiempo máximo que cualquier hombre pase sin su familia. Hermanas, la primera presidencia está preocupada por los desafíos que enfrentan. Las amamos y oramos por ustedes. Al mismo tiempo, a menudo agradecemos que nuestros desafíos físicos, aparte de terremotos, incendios, inundaciones y huracanes, suelen ser menores que los que enfrentaron quienes nos precedieron. En medio de las dificultades, la certeza divina es siempre, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. De vosotros son el reino y sus bendiciones, y las riquezas de la eternidad son vuestras. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurrió para los pioneros? ¿Cómo ocurrirá con las mujeres de Dios hoy en día? Al seguir la guía profética, el Señor dijo a las mujeres también de hoy que las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. El Señor lo dijo por revelación en abril de 1830. Sí, dijo, Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros, y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre. No temáis, rebañito, haced lo bueno, aunque se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno, pues si estáis edificados sobre mi roca, no pueden prevalecer. Con las promesas del Señor elevamos nuestro corazón y nos regocijamos, y con corazones y semblantes alegres seguimos adelante en la senda de los convenios. La mayoría de nosotros no enfrentamos decisiones de proporciones gigantescas como dejar nuestro hogar para ser pioneros en una tierra desconocida. Nuestras decisiones se basan en su mayoría en las rutinas diarias de la vida, pero como el Señor nos ha dicho, no os canséis de hacerlo bueno porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. Hay un poder ilimitado en la doctrina del Evangelio restaurado de Jesucristo. Nuestra fe inquebrantable en esa doctrina guía nuestros pasos y nos brinda gozo. Nos ilumina la mente y confiere fortaleza y confianza a nuestras acciones. Esa guía, iluminación y poder, son dones prometidos que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Al entender y conformar nuestra vida a esa doctrina, incluido el don divino del arrepentimiento, podemos ser de buen ánimo mientras nos mantenemos en el camino hacia nuestro destino eterno, el reencuentro y la exaltación con nuestros amorosos Padres Celestiales. Quizás ustedes estén enfrentando desafíos enormes, enseñó el de Richard G. Scott. A veces, estos se concentran de tal modo y son tan implacables que quizás sientan que están más allá de su capacidad de control. No se enfrente al mundo solo. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Se pretendía que la vida constituyera un desafío, no para que usted fracasara, sino para que pudiera tener éxito al superarlo. Todo forma parte del plan de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, de los cuales testifico al orar para que todos perseveremos hasta nuestro destino celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén. Queridas hermanas, expresamos nuestro sincero aprecio a cada una de ustedes por estar esta noche con nosotras. Agradecemos a los varios coros y a todos los demás por su participación y con gratitud reconocemos a quienes han ayudado de cualquier manera en la preparación de esta reunión. Antes de escuchar de nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, el coro cantará Mi Padre Celestial me ama. Después de las palabras del presidente Nelson, el coro concluirá esta reunión cantando Más Santidad Dame. A la señal del director, las invitamos a unirse al coro para cantar la tercera estrofa. La última oración la ofrecerá la hermana Katherine Reynolds, miembro de la Mesa Directiva General de la Sociedad de Socorro. Más Santidad ¡Suscríbete al canal! 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 Moroni fortificó todas las ciudades nefitas con terraplenes, fuertes y murallas. Cuando los lamanitas se enfrentaron a ellos, se asombraron en extremo, a causa del acierto de los nefitas, en preparar sus plazas fuertes. Del mismo modo, mientras el caos se desata a nuestro alrededor, tenemos que crear lugares donde nosotros estemos seguros, tanto física como espiritualmente. Cuando su hogar se convierta en un santuario personal de fe, donde mora el Espíritu, ese hogar se convertirá en la primera línea de defensa. Asimismo, las estacas de Sion son un refugio contra la tempestad, porque están dirigidas por aquellos que poseen las llaves del sacerdocio y ejercen la autoridad del sacerdocio. Conforme sigan el consejo de aquellos a quienes el Señor ha autorizado para guiarlas, sentirán mayor seguridad. El templo, la casa del Señor, es una plaza fuerte, incomparable. Allí, ustedes, hermanas, son investidas con el poder del sacerdocio por medio de los sagrados convenios del sacerdocio que hacen. Allí, sus familias son selladas por la eternidad. Incluso este año, cuando el acceso a nuestros templos se ha visto seriamente limitado, su investidura les ha otorgado acceso constante al poder de Dios, ya que han honrado sus convenios con Él. Dicho de forma sencilla, una plaza fuerte es cualquier lugar donde se pueda sentir la presencia del Espíritu Santo y ser guiado por Él. Cuando el Espíritu Santo está con ustedes, pueden enseñar la verdad, aunque vaya en contra de las opiniones predominantes, y pueden meditar en cuanto a preguntas sinceras sobre el Evangelio en un entorno de revelación. Las invito, mis queridas hermanas, a crear un hogar que sea una plaza fuerte, y renuevo mi invitación para que aumenten su comprensión del poder del sacerdocio y de los convenios y bendiciones del templo. El disponer de plazas fuertes a las que puedan retirarse, las ayudará a acoger el futuro con fe. Principio número dos. Preparen la mente para ser fieles a Dios. Hemos emprendido un importante proyecto para extender la vida útil y la capacidad del Templo de Salt Lake. Algunas personas cuestionaron la necesidad de adoptar esas medidas extraordinarias. Sin embargo, cuando el Valle del Lago Salado sufrió un terremoto de magnitud 5,7 a principios de año, este venerable templo tembló tan fuerte que la trompeta de la estatua del Ángel Moroni se cayó. Así como los cimientos físicos del Templo de Salt Lake deben ser lo suficientemente fuertes como para soportar desastres naturales, nuestros cimientos espirituales tienen que ser sólidos. Entonces, cuando los terremotos metafóricos sacuden nuestra vida, podremos permanecer firmes e inmutables a causa de nuestra fe. El Señor nos enseñó la forma de aumentar la fe al buscar conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. Fortalecemos nuestra fe en Jesucristo al esforzarnos por cumplir Sus mandamientos y recordarle siempre. Además, nuestra fe aumenta cada vez que ejercemos la fe en Él. Eso es lo que significa obtener conocimiento por la fe. Por ejemplo, cada vez que tengamos fe para ser obedientes a las leyes de Dios, aunque las opiniones populares nos menosprecien, o cada vez que nos resistamos a los entretenimientos o a las ideologías que celebran que se quebranten los convenios, estamos ejerciendo nuestra fe, lo que a su vez aumenta la fe. Además, pocas cosas edifican más la fe que el estudio regular y sincero del Libro de Mormón. Ningún otro libro testifica de Jesucristo con tanto poder y claridad. Sus profetas, inspirados por el Señor, vieron nuestra época y seleccionaron la doctrina y las verdades que más nos ayudarían. El Libro de Mormón es nuestro manual de supervivencia en los últimos días. Por supuesto, nuestra máxima seguridad se produce cuando nos unimos al Padre Celestial y a Jesucristo. La vida sin Dios es una vida llena de temor. La vida con Dios es una vida llena de paz. Esto se debe a que los fieles reciben bendiciones espirituales. El recibir revelación personal es una de las más grandes de esas bendiciones. El Señor ha prometido que si podemos, podremos recibir revelación tras revelación. Prometo que al aumentar su capacidad para recibir revelación, el Señor las bendecirá con mayor guía en su vida y con dones ilimitados del Espíritu. Príncipe número tres, nunca dejen de prepararse. Incluso cuando las cosas iban bien, el Capitán Moroni continuó preparando a su pueblo. Nunca dejó de hacerlo. Nunca se dormía en sus laureles. El adversario nunca deja de atacar, así que nunca podemos dejar de prepararnos. Cuanto más autosuficientes seamos, temporal, emocional y espiritualmente, más preparados estaremos para frustrar los incesantes ataques de Satanás. Queridas hermanas, ustedes son expertos en crear plazas fuertes para ustedes y sus seres queridos. Además, tienen un don divino que les permite edificar la fe en los demás de maneras convincentes. Y ustedes nunca se detienen. Lo han demostrado una vez más este año. Por favor, sigan adelante. Su vigilancia para salvaguardar sus hogares e inculcar la fe en el corazón de sus seres queridos cosechará recompensas para las generaciones venideras. Mis queridas hermanas, ¿tenemos tanto que esperar? El Señor las puso aquí ahora porque sabía que tenían la capacidad de manejar las complejidades de la última parte de estos últimos días. Sabía que entenderían la grandeza de su obra y que estarían deseosas de ayudar a llevarla a cabo. No digo que los días venideros serán fáciles, pero les prometo que el futuro será glorioso para los que están preparados y siguen preparándose para ser instrumentos en las manos del Señor. Mis queridas hermanas, no simplemente soportemos esta época actual con resignación. Acojamos el futuro con fe. Los tiempos turbulentos son oportunidades para que prosperemos en lo espiritual. Y en ellos nuestra influencia puede ser mucho más penetrante que en tiempos más tranquilos. Les prometo que a medida que construyamos plazas fuertes, preparemos la mente para ser fieles a Dios y nunca dejemos de prepararnos. Dios nos bendecirá. Él nos librará. Sí, de tal modo que hablará paz a nuestras almas y nos concederá una gran fe y hará que en Él podamos poner la esperanza de nuestra liberación. Si se preparan para acoger el futuro con fe, estas promesas se cumplirán para ustedes. Testifico de ello y expreso mi amor por ustedes y mi confianza en ustedes. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 sostenemos, pedimos que le cuides en su papel tan sagrado. Estamos agradecidas por el don de saber que somos tus hijas y que existe un poder en nuestra naturaleza. Y reconocemos también que tú deseas que vengamos a ti y dejemos nuestras cargas a tus pies y seamos sanadas y confortadas por medio de la expiación de Jesucristo. Y que su amor triunfará sobre todo, especialmente aquellas cosas que son dolorosas para nosotras o de las que necesitamos alivio. Estamos agradecidas por el refugio que encontramos en el templo y la bendición que es poder asistir ahí y traer las bendiciones a nuestras vidas y hogares. Rogamos siempre ser dignas y abiertas para poder ser dignas de este edificio tan sagrado. Te agradecemos nuevamente por esta reunión hoy, por el poder de la unidad del que gozamos y por la esperanza y las bendiciones de amor, caridad y por tu cuidado. Ofrecemos nuestra gratitud en este momento con humildad y decimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión de mujeres de la conferencia general semestral número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estuvo a cargo de una variedad de coros de sesiones anteriores. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. La música para esta sesión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La música para esta sesión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.